¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en el segmento de estrenos cinematográficos. Me encuentro, por supuesto, en Cinemas Galerías, donde estamos a punto de disfrutar de los estrenos de esta mañana. ¿Qué les parece si vamos a continuación a ver cuáles son las películas que podremos disfrutar a partir de hoy? Comenzamos con el gran festival de cine europeo que se está presentando en las carteleras de Cinemas Galerías. Hay tres tandas todos los días de cine de 11 países diferentes para todos los gustos. Se inicia con la película española Vivir es fácil con los ojos cerrados. David Trueba vuelve a la dirección tras Madrid 1987 para traer esta comedia dramática basada en hechos reales protagonizada por Javier Cama. 1966. Antonio es un profesor de inglés fanático de John Lennon que decide dejarlo todo por conocer al ídolo de su vida, El miembro de los Beatles se encuentra en Almería para rodar una película. El maestro, sin pensarlo, toma lo justo y se mete en su CID 850 rumbo a Andalucía. En el camino recoge a dos jóvenes fugitivos, Belén, una chica embarazada que huye del convento en el que estaba recluida, y Juanjo, un chico que ha dejado a su familia a causa del dictatorial comportamiento de su padre. La libertad y los sueños son los ejes centrales del viaje en el que no solo buscarán al cantante, sino también a ellos mismos. El resultado de aquella cautivadora aventura fue el tema Strawberry Fields Forever, un tema en el que Lennon recuerda su infancia. Esta película ha sido ganadora de muchísimos premios Goya y también fue nominada a varios premios platino del año pasado. Esto es, vivir es fácil con los ojos cerrados. La Casa Mágica es una película de animación que sigue a trueno, un pequeño gato abandonado que busca refugiarse durante una noche de tormenta. Llega hasta una extraña casa en la que habita un viejo mago rodeado de deslumbrantes, autómatas y artilugios. Sin embargo, no todo el mundo le da la bienvenida y cuando el mago acaba en el hospital, la situación empeora al aparecer el sobrino de este con la intención de vender la mansión y sacar provecho de la situación. Trueno se muestra decidido a luchar por lo que quiere y salvar su nuevo hogar, por lo que pide ayuda al resto de habitantes de la mansión. Esto es, Trueno y la Casa Mágica. Vamos a llamar. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Trueno! ¡Esta es tu nueva familia! Les presento al nuevo miembro del elenco. Es más lindo que el viejo conejo. No vamos a permitir que llegues y tomes el control. A dormir. Pero pronto tendrá problemas. Tío Lorenz, tenemos que hablar de la casa. Solo intenta aprovecharse del anciano. Tampoco nos parece bien. Daniel quiere vender la casa a espaldas de Lorenz. Va a echarnos a todos. ¡Tenemos que detenerlo! Tengo una idea. ¡Soy un depredador! ¡Mi mordida puede ser letal! Prepárense para una aventura mágica. ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡La Casa Mágica! ¡Hola! Si hay alguien que me ayude, realmente lo apreciaría mucho. Próximamente. El secreto de Adaline está protagonizada por Blake Lively y cuenta la historia de Adaline Bowman que, nacida a principios del siglo XX, sufre con 29 años un accidente del que logra sobrevivir, pero que le acarreará un efecto, la eternidad. Después de estar durante ocho décadas viviendo en la completa soledad y sin permitir que nadie se acerque evitando que su secreto no vea la luz, encuentra a un hombre por el que decide luchar y perder la inmortalidad, el carismático Ellis Jones. Cuando un fin de semana los padres de Jones se encuentran cerca de descubrir la verdad, Adaline decide tomar una decisión crucial en su vida. Esta película está dirigida por Lee Toland Krieger y está protagonizada también por el gran Harrison Ford. Esto es El secreto de Adaline. Atención fanáticos de la buena acción. Porque este es el gran estreno de esta semana, Mad Max, furia en el camino. La ley y la sociedad ya no existen en este mundo formado por un páramo desértico, pero sí que hay sangre, fuego y muerte. Sin embargo, hay dos rebeldes que son capaces de restaurar el orden perdido. Por un lado está Max, que sigue buscando su propia paz tras la muerte de su mujer y su hijo. Y por otro lado está Imperator Furiosa, una misteriosa mujer que trata de sobrevivir en este peligroso viaje hacia su hogar. Mad Max, furia en el camino, es un remake de la película de los años 80 protagonizada por Mel Gibson y que le dio la fama y está dirigida por George Miller y protagonizada por Tom Hardy, Charlize Theron y Nicholas Hoult. Esto es Mad Max, furia en el camino. Esa Mad Max, furia en el camino. wants to get through this? Let's go! ¿Qué es tu nombre? Por supuesto, además de ver la película, ustedes también pueden disfrutar de los wraps, los sándwiches, los paninos, las bebidas que ofrece también Cinemas Café. Así que no lo dude, vaya a Cinemas Inter o a Cinemas Galería a disfrutar de sus películas favoritas. Pueden ingresar al sitio web www.cinemas.com.ni para encontrar más información sobre las carteleras y los horarios. Disfrutemos de la magia del cine y continuemos con mucho más de Primera Hora.